¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Aunque lo podíamos intuir, Apple nos ha sorprendido con el lanzamiento de un nuevo producto. Estoy hablando de los AirPods Pro. Vemos como los AirPods adoptan esta terminología Pro que ya tenían los Mac, los iPhone o los iPad. Añadiendo así características que yo personalmente estaba deseando que llegaran. ¿Queréis conocerlos a fondo y ver si de verdad merece la pena estos nuevos AirPods Pro? Pues no os mováis porque ¡comenzamos a picar! Por si no lo sabéis, se ha vuelto habitual en el canal el traeros reviews de clones de auriculares AirPods. Como los i12, los Xipods, los i60 o los últimos que he analizado, los i9000. Un clon de AirPods 2 por 20€. Os dejo por aquí arriba la review para que le echéis un ojo. Con esta nueva generación de AirPods Pro estoy seguro que van a surgir un montón de copias. Así que lo primero que vamos a hacer es analizar los originales y ver si merece la pena con respecto a los AirPods 2. Así que sin más, veamos sus características generales. En primer lugar, deciros que los AirPods Pro no vienen a sustituir a los AirPods 2. Como ya hemos visto en otros productos de Apple, este término Pro viene a definir el dispositivo de mayor calidad dentro de la gama. Simplemente veremos características comunes a los AirPods 2 y otras mejoradas. Por hablar de la compatibilidad, funcionan tanto en iOS como en Android. Eso sí, no todas las características funcionarán igual. Personalmente creo que solo tienen sentido si tenemos un dispositivo Apple. Y en concreto, con versiones de iOS 13.2 o superiores para así exprimir todas sus nuevas características. Características que os contaré a lo largo de esta review. Hablando del peso, cada auricular pesará únicamente 5,4 gramos y el estuche de carga 45,6 gramos. El cargador es Lightning el mismo que tenemos en iPad o en iPhone. Eso sí, en vez de ser de Lightning a USB, será de Lightning a USB tipo C. Una diferencia con los AirPods 2. Conservan el chip H1 el mismo que los AirPods 2. Lo que nos va a asegurar una gran conectividad, ausencia de latencia y un procesamiento rapidísimo de todos los sensores que tienen los auriculares. Pero bueno, todo esto ya lo conocíamos. Pasemos a hablar de las características nuevas. Características que personalmente van a marcar una gran diferencia. Y que podemos resumir en tres. La primera es que tendremos diferentes adaptadores para tamaños de oreja. Así será mucho más difícil que nos caigan. Este adaptador también va a crear un efecto tapón. Lo que va a hacer que aumente la percepción de la calidad del audio y nos aísle mucho más de ruido exterior. Sobre el ruido, la característica que para mí es más importante. Por fin tenemos cancelación de ruido. Nuestros AirPods Pro se van a encargar de detectar el ruido que tenemos ambiente. Y de enmascararlo creando una señal que sea capaz de transformarlo en silencio. Os explicaré esta característica más detenidamente cuando hablemos de las características técnicas. Y por último también, una gran novedad. Estos AirPods Pro cuentan con la certificación IPX4. Quiere decir que son resistentes a salpicaduras y a sudor. Pero eso sí, recordando que aún no son sumergibles. Así que no los metáis en agua. Y como no, hablemos del precio. Si recordáis, los AirPods 2 con una base de carga inalámbrica valen 229 euros. Por lo menos aquí en España. Estos AirPods Pro valdrán 50 euros más, es decir, 279 euros. Veremos a lo largo del vídeo si esta diferencia de 50 euros está justificada con las mejoras que ha añadido. Así que sin más, pasemos a ver el contenido de la caja. Así que vamos a ello. Simplemente tendremos que tirar de esta lengüeta que tenemos aquí. En la parte frontal tenemos con un pequeño relieve los AirPods Pro. En uno de los laterales simplemente unas especificaciones técnicas. Así como en la parte trasera. Y por último, el logo de Apple acompañado del nombre. Pasemos a abrir la caja. Como siempre, lo primero que nos encontraremos son las instrucciones. Con las especificaciones y la guía de uso rápido. Pero bueno, esto lo vamos a explicar a lo largo del vídeo. Lo siguiente que nos encontraremos son los AirPods, pero los voy a reservar para el final. Por supuesto, el cargador, que esta vez tiene una peculiaridad, ya que seguirá siendo Lightning, pero eso sí, Lightning A USB tipo C. De todas formas, si tenemos cualquier cargador de nuestro iPhone o iPad, lo podemos seguir utilizando. Y sin olvidar, claro está, la carga inalámbrica. Y ya por último, nos encontraremos los adaptadores. Como ya hemos dicho, una de las características que a mí más me gustan de estos AirPods Pro, es que tienen tres juegos de almohadillas para así adaptarse a todo tipo de oídos. Aquí, como veis, tenemos las de tamaño pequeño y grande. Las que vienen montadas por defecto son las de tamaño medio. Y como no, por último, los AirPods, que en mi caso vienen con mi nombre, ya que los he pedido serigrafiados. Vamos a retirar el envoltorio. Detrás veremos como en todos los productos que está diseñado por Apple en California y ensamblado en China, el botón de conectividad, el cargador Lightning en la parte inferior, la luz de estado de carga y emparejamiento, y dentro, aquí tenemos los AirPods Pro. La luz parpadea ya que nos indica que están en modo emparejamiento. Dentro de poco, veremos cómo emparejarlos a nuestro iPhone. Y dentro, e imantados, los AirPods. Deciros que a simple vista nos encontramos con la robustez y la calidad de siempre, igual que los AirPods originales. Pasemos a hablar de sus características técnicas. Como ya es habitual, estos AirPods Pro cuentan con Bluetooth 5, un estándar en todos los auriculares que nos van a asegurar una baja latencia y una gran conectividad. Lo veremos en detalle, pero una de las características técnicas más importantes de estos AirPods Pro es la cancelación de ruido activa, los únicos auriculares de tapón que poseen esta característica. ¿Cómo funcionará la cancelación de ruido? Estos AirPods Pro tienen dos micrófonos, uno externo y otro interno. El micrófono más externo se va a encargar de captar el ruido, generando una señal para enmascararlo. Y que así, únicamente, escuchemos el audio lo más puro posible. Por otra parte, el micrófono interior también va a intentar buscar ruidos no deseados, para así aún mejorar aún más la calidad del audio. Este ajuste de audio se realiza 200 veces por segundo, una barbaridad, lo que nos da una experiencia muy superior. Así, el audio se va reajustando automáticamente a medida que cambiamos de entorno. Lo contaré cuando hablemos de los controles, pero tenemos este sensor de presión para activarlo o desactivarlo. Al igual que los AirPods 2, estos Pro tienen el chip H1, encargado de procesar la señal de audio y coordinar todos los sensores que tienen estos AirPods. Y la última característica nueva y también importantísima, es que por primera vez los AirPods son resistentes al agua y al sudor, eso sí, realizando actividades deportivas que no impliquen sumergirlos, ya que cuentan con la certificación IPX4. No son totalmente impermeables, pero aún así nos aseguran una gran protección contra líquidos. Por último, si hablamos de autonomía y carga, decir que es muy parecida a los AirPods 2. Tendremos 24 horas con la base de carga y 4 horas y media en reproducción en los propios auriculares. Y Apple nos asegura que 3 horas cargándolos únicamente 5 minutos. La carga la haremos como siempre con el conector Lightning o con un cargador inalámbrico, que al igual que los AirPods 2, estos AirPods Pro son totalmente compatibles. Vamos a probarlo rápidamente, simplemente lo pondré encima, el cargador inalámbrico se encenderá y aparecerá la luz roja de carga. Ya vemos cómo es totalmente instantáneo. Pasemos a su análisis y a cómo los podemos emparejar a nuestro iPhone. Para ello, como siempre, lo único que tendremos que hacer es desbloquear nuestro iPhone, activar el Bluetooth y colocar y abrir nuestros AirPods Pro al lado de este iPhone. Ya vemos que rápido se ha sincronizado. Recordad que debéis tener iOS 13.2, ya que es la primera versión de iOS totalmente compatible con estos nuevos AirPods. Y bueno, una vez los tenemos, simplemente la daremos a conectar. Aquí ya nos hace una pequeña preview de cómo funcionan los controles, hablándonos del control de ruido y de cómo podemos manejarlo desde el centro de control de nuestro propio dispositivo iOS. También nos dice que podemos activar la opción para que Siri nos vaya hablando de los mensajes que nos van entrando en nuestro iPhone. Así nos los puede leer en alto sin necesidad de mirar el propio iPhone. Yo por el momento no lo voy a activar. Y por último, vemos la pantalla ya conocida por los modelos anteriores. Simplemente la pantalla en la que se nos indica el nivel de carga de los AirPods y de la base. Vamos a retirarlos de la base y observar cómo en el centro de notificaciones aparece el nivel de los auriculares y el de la base de carga. También si nos vamos a los ajustes de audio, podemos ver que la cancelación está activada. Aquí podremos desactivarla o activar el modo transparencia. ¿Para qué es esto? Simplemente para que nosotros podamos decidir qué nivel de ruido queremos escuchar en los auriculares. Por último, también deciros que si decimos Oye Siri, se nos va a detectar automáticamente los auriculares y podremos darle órdenes. También muy importante tener en cuenta que si tenemos otros AirPods, podemos utilizar el modo compartido. Es decir, tener dos pares de AirPods conectados al mismo dispositivo de audio y manejar por separado el volumen de ambos. Si nos vamos a las opciones de Bluetooth y seleccionamos nuestros AirPods Pro, lo que veremos es una serie de opciones. Las opciones que ya teníamos comunes con los AirPods 2 y también unas nuevas. Opciones comunes como eran desconectar, omitir el dispositivo o cambiar el nombre de nuestros auriculares. Y otras nuevas, como es el control del ruido. Aquí podemos decidir si queremos tener la cancelación de ruido activa, desactivarla o activar el modo transparencia. Para así decidir nosotros qué cantidad de ruido queremos escuchar del exterior. Vamos a activar la cancelación y ver qué opciones tenemos. La siguiente hará referencia a qué acción queremos desencadenar cuando mantenemos pulsados los AirPods. Si queremos que en el izquierdo o el derecho podamos manejar el control de ruido o Siri. Y dentro de las opciones de control de ruido, decidir entre qué modos queremos alternar. También tendremos algo muy curioso, que es un asistente para decidir qué tamaño de almohadilla se adapta mejor a nuestro oído. Y por último, activar o desactivar la detección automática, que es que el sonido en el momento que nos coloquemos nuestros AirPods pase directamente a ellos. Y el micrófono, que yo lo tengo automático para que así se decida qué micrófono viene mejor a la hora que estoy hablando. O podemos también seleccionar si queremos que esté siempre activo el derecho o el izquierdo. Muy bien, pasemos a hablar de los controles. Sobra decir que estos AirPods Pro tienen los mismos sensores que tenían ya los AirPods 2. Es decir, contamos con acelerómetro y con sensor de presión. Lo que va a hacer que cuando nos coloquemos o retiremos estos AirPods del oído, la reproducción se va a activar o detener. Si estamos reproduciendo algo y me los quito, la reproducción se detiene. Y si los vuelvo a colocar, continúa automáticamente. Sobre los controles nos sigue faltando una característica, que es que podamos subir el volumen y bajarlo con gestos. Tendremos que seguir recurriendo a Siri. En restauraciones sí que podremos seguir haciéndolas con el sensor de presión. Si pulsamos una vez, pausaremos o reproduciremos el audio. Si pulsamos dos veces, pasaremos a la siguiente canción. Y si pulsamos tres, pasaremos a la anterior canción. También cuando nos llaman, si pulsamos una vez, podremos descolgar la llamada o colgarla. Y atendiendo a la pulsación prolongada, si nos vamos a las opciones de audio, lo que veremos es cómo podemos cambiar entre modo transparencia y de cancelación. Ya hemos visto un montón de características, pero como no, tenemos que hablar de la calidad del sonido. Pero antes de nada, vamos a hablar de su delay. Es decir, de la diferencia que hay entre el vídeo y el audio. Para ello, os voy a poner un vídeo mío en YouTube y acercar uno de los AirPods al micro para que así escucháis y podréis percibir la diferencia entre ambos. Hoy traigo al canal un tema que me habéis pedido mucho, que es que explique cómo podemos subir nuestra app hasta la tienda de aplicaciones de Apple, hasta la llamada App Store. Este es un escenario en el que todos los desarrolladores de apps nos hemos visto por primera vez. Yo creo que lo habéis visto perfectamente, pero yo lo he seguido probando y la realidad es que la diferencia es prácticamente nula. Con lo cual, punto hacia arriba, hablando de delay. Y como ya he hecho otras veces, para ver la calidad del micrófono, voy a grabar una nota de audio. Y de esta manera, comienzo a grabar con vosotros una nota de audio. Es muy importante que el micrófono tenga gran calidad, ya que así podremos grabar, como estoy haciendo, esta nota de audio, o entablar conversaciones telefónicas sin ningún problema. Añadiendo a la calidad de este micrófono su nueva característica de reducción de ruido, creo que vamos a poder hablar incluso con sonidos muy altos en el exterior. Así que yo creo que un 10 para este micrófono. Y como ya os dije, pasemos a hablar del sonido. Decir que el volumen que ofrecen estos AirPods Pro es muy alto, incluso mayor que los AirPods 2. También tenemos que tener en cuenta que estos AirPods Pro tienen una nueva característica, que es la ecualización adaptativa. Esto quiere decir que el chip H1 es capaz de detectar cómo rebota el audio en el interior de nuestros oídos, y de esta forma, ecualizar el audio para así mejorar su calidad. Sobre la calidad del audio en general, deciros que si activamos la reducción de ruido, aumenta muchísimo la experiencia con la que percibimos el sonido, ya que nos aísla totalmente de ruido exterior. Que sean auriculares de tapón también es una característica que ayuda a mejorar esta percepción de audio. En resumidas cuentas, si el audio de los AirPods 2 ya os gustaba, este os va a encantar, ya que a pesar de ser unos auriculares pequeños, ofrecen una gran potencia y calidad, sin colorear demasiado, es decir, sin modificar el exceso, el audio original. Bueno, ya hemos pasado por todos los puntos que quería tocar en este review. Creo que es hora de la pregunta del millón, si compensan con respecto a los AirPods 2. Resumiendo, deciros que tenemos todas las características de los AirPods 2 en estos AirPods Pro, a las cuales le tenemos que añadir que son auriculares de tapón, con diferentes adaptadores para que así no se nos caigan, tenemos la ansiada reducción de ruido, que la verdad es que la experiencia me está pareciendo espectacular, y todo esto sin olvidar que este modelo sí que son resistentes a salpicaduras y a sudor. Todo ello por 50 euros más con respecto a los AirPods 2. Sinceramente, si estamos dispuestos a gastar 229 euros en unos AirPods 2, yo os diría que os fuerais directamente por estos, ya que personalmente esos 50 euros de diferencia justifican totalmente las características que tienen estos AirPods Pro que no tienen los AirPods 2. Y si no estáis dispuestos a pagar el dinero que valen los AirPods Pro o los AirPods 2, ya sabéis, os dejo los enlaces de los otros modelos clonados que estoy analizando en este canal, que valen alrededor de 20 euros. Por supuesto, también os dejaré los enlaces para que compréis estos AirPods Pro. Y aparte también, que muchos de vosotros y vosotras me lo preguntáis, también os dejo el enlace de la base de carga inalámbrica que he comprado en AliExpress, que es la que habéis visto en esta review. Así que repito, mis conclusiones finales son que si os vais a ir por los AirPods 2, iros por estos Pro. Como siempre, si os ha gustado esta review y queréis que traiga más al canal, apoyarme enseñándome vuestro dedo de espaciar hacia arriba, dejarle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. También acordaros de activar la campanita para que así YouTube os notifique. Y si aún me queréis ayudar más, compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Recordad que podéis encontrarme fuera de YouTube en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba mouredev o en mi página web mouredev.com. Dejarme por comentarios qué os ha parecido la review y si os compraréis este nuevo modelo de AirPods. Por último, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos muy pronto en otro nuevo. ¡Hasta otra, Hacker Men!